Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Viajando en este tren En este tren ¡Ay, Jesús! Y no me digas pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Viajando en este tren En este tren al sur Que te estoy contento Tren al sur 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 Tren al sur